El siglo XX estuvo influenciado por una corriente de pensadores que se negó a aceptar durante décadas que los animales pudieron tener ninguna emoción. Esta doctrina que ha reinado sobre las ciencias neurológicas y del comportamiento durante tanto tiempo se llama conductismo. El conductismo define al hombre, como a todos los animales, como una máquina orgánica dirigida por mecanismos y leyes del comportamiento que es necesario aprender a descifrar y manipular para lograr un mejor aprendizaje o condicionamiento del sujeto. Las nociones de espíritu, de sentimientos o de emociones se rechazaron en bloque, entendidas como fantasmas de la máquina, ilusiones que no se podían estudiar científicamente. Para los conductistas, la psicología debía ser una ciencia capaz de predecir y de controlar el comportamiento humano. Una exploración del condicionamiento en todas sus formas. Esta escuela científica surgió entre los grandes movimientos del siglo XX y pretendía ser un instrumento de control social dentro de la empresa, el ejército o la familia. Así que fue fácil para los primeros conductistas dar el salto del modelo animal a uno humano. Pauloz repitió sus experiencias con huérfanos. Y en 1921, John Watson demostró que era posible condicionar a un niño para que tuviera miedo. Primero le enseñó una pequeña rata blanca de laboratorio al niño. Este no se asustó en absoluto. Después asoció la presencia de este animal a un ruido ensortecedor. Watson provocó así en Albert un verdadero pánico por las ratas, pero también por todo aquello que tuviera pelo o piel. Watson quería demostrar que era posible regular y modelar el destino de los individuos. Acostumbraba a decir, dadme 20 niños y gracias a las técnicas del conductismo, os los transformaré en el tipo de persona que elijáis. Mendigo, ladrón, matemático, carnicero, doctor... Las posibilidades de formar, de programar a los individuos son infinitas. Los hombres no nacen, se hacen. Aunque la genética ha demostrado hasta qué punto esta ideología radical era errónea, algunas ideas conductistas siguen todavía al alza. El conductismo no quería ni oír hablar de emociones animales. Investigadores eminentes como Skinner decían que las emociones eran causas ficticias del comportamiento. Ahora sabemos que no es así, que las emociones determinan la manera de vivir de los animales, se sienten bien o se sienten mal, y controlan su comportamiento mediante esos sentimientos. Hay cientos de científicos formados en esa tradición que tratan de que se mantenga durante muchas más generaciones. Eso es un obstáculo para nuestra futura comprensión del cerebro y de la mente.